En un lejano rincón, de nuestro suelo generoso como el sol, gauchos y gringos de acerado corazón, buscaban agua dentro de la tierra. Mezcla de esfuerzo y azar, aquel desierto de la greste matorral, el desolado y cruel lugar, se vino a transformar en la riqueza nacional. En esta nueva y gloriosa nación, celeste y blanco es el pabellón, sobre la tierra que nos hizo ver, que abriendo surcos habrá de florecer. El agua de oro que vemos lucir, es el sonriente y feliz por venir, en esta nueva y gloriosa nación, donde los gringos argentinos son. En un lejano rincón, de nuestro suelo generoso como el sol, gauchos y gringos de acerado corazón, buscaban agua dentro de la tierra. Mezcla de esfuerzo y azar, aquel desierto de la greste matorral, el desolado y cruel lugar, se vino a transformar en la riqueza nacional. En esta nueva y gloriosa nación, celeste y blanco es el pabellón, sobre la tierra que nos hizo ver, que abriendo surcos habrá de florecer. El agua de oro que vemos lucir, es el sonriente y feliz por venir, en esta nueva y gloriosa nación, donde los gringos argentinos son.